¡Suscríbete al canal! 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 engañan, soy un cámara. Oye, ¿te suena este programa de televisión? ¡Oh! En busca del llalo rojo, la misteriosa aparición de Pokémon Furious en un lago. Sí. Exacto, ese magnífico documental, pues lo grabé yo. Hostia, qué bueno. Qué bueno. Claro que sí me suena. Es que, de hecho, la historia de este juego empieza justo con este documental. Con el protagonista viendo la tele. Hay un movimiento que duplica su potencia a su Pokémon que lo usa. Está envenenado, paralizado o quemado. Imagen. Sí, venga, ahora. Es imagen. Si lo puedo poner con esa imagen, yo voy a ser lo pensado dos veces antes de usar movimientos que causen problemas de estado. Vale. Hola. Me he rindido ante la evidencia. Se necesita un entrenador mejor que yo para explorar el volcán a conciencia. Ese entrenador resulta que voy a ser yo. Te voy avisando. Resulta que voy a ser yo. Sí, voy a entrar al centro Pokémon. Vamos a aprovechar para curarnos. Voy a hablar con la gente de aquí. No sé si tendrán algo que contarme. No creo. Pero bueno, no está de más. Hablemos con el señor mayor y con el medium. Venga, sí, sí. Los Pokémon han recorrado todas las energías, pero vamos a volver a verte. Sí, venga, hasta luego. En un combate múltiple, la coordinación con tu compañero es esencial. Si colaboráis, la suma de los dos puede ser más que dos. Incluso tres o cuatro. Pero uno solo es siempre uno. Te lo presento. Sí, pues eso es deísselo a Bulgur, que voy a ir con él ahora para la montaña dura y... Sí, a ver. Algunos dicen que el universo nació de un huevo. Me encontré un hombre que conocí hace mucho tiempo. No sé quién será. No conozco a ese hombre. O al menos no me suena. Caracterito de la experiencia necesaria para afrontar la torre de batalla. Creo que te voy a entrenar en la montaña dura. Por alguna razón, los mejores entrenadores de Sino van allí. Los mejores, pero todavía no ha ido al mejor, que soy yo. Voy en camino, voy en camino. Aquí no sé ni para qué he entrado. Aquí no hay nada. No, no, no. No sé si se van a entrar en nada. Hola, niño. ¿Qué haces? Hey, entrenador, el rante. ¿Tienes la bolsa llena de objetos? ¿O más bien llena de sueños? ¿Ya está? No entiendo este diálogo, Infrig. No entiendo este diálogo. A ver, dos zonas para subir. Subamos por esta, por ejemplo. Ruta 226, chicos. Ruta 226. Estoy mirando si hay pocos nuevos que atrapar. No hay, ¿eh? Vale. Lo estaba mirando para ponerme un repelente. Voy a ponerme... Ahora cuando vayamos a bajar a la hierba, me voy a poner un repelente porque no hay pocos indiferentes, ¿eh? Praticate Zero. Nada, solo lo mismo. Praticate Zero. Goldak, que creo que ya lo he atrapado también. Machoke. Rata de Spiro. Nada, nada, nada. Solo lo mismo. Solo lo mismo. Hola, Skarmory. ¿Qué tal? Joder, acero volador. No me viene nada bien el Skarmory este. No me viene nada bien. No me viene nada bien. Vamos a ver si retrocede con la cascada. A ver si retrocede 10, ¿eh? Bueno, no le quito ni la mitad de la vida. Aligerar se va a subir la velocidad a cambio de bajar la defensa. Puede ser. No, no, simplemente... No, no, simplemente le baja la... Le sube la velocidad, pero no baja nada. Otra cascada. No hace crítico. Joder, tío. Ahora cuando necesito un crítico no lo vas a hacer. Se vuelve a subir la velocidad. Buah, es que el flacel es rapidísimo. Ah, es que se ha subido... Antes se ha subido mucho la velocidad y aunque sí ha sido más rápido. Hombre, ahora ya no iba a colar. Pájaro osado se va a suicidar. Uf. Me ha quitado un buen pellizco. Pero se suicida el Skarmory. ¿Es el único? ¿Tiene uno? ¿Tiene dos? No me he fijado. Tiene uno. Voy a gastar a Carmelo. Después has perdido, Carmelo. Aquí solo hay entrenadores guay. Se nota que esto es zona top. Esto es zona ya de... Oye, de que eres el campeón. Y aquí solo vas a encontrar la crem de la crem, ¿no? ¿Cuánto otro parroquio es aquí, no? ¿Cuánta historia? Ponte un repelente. Ponte un repelente que paso de encontrarme a Ferox y a Raticage. Bote de carburante. Vale. Cogemos esto. Subimos. Ahora subimos por aquí, por ejemplo. Otro objeto por aquí perdido. Por ahí veo que hay vayas. Vale. Eso es un... Joder. Hay que volver ahí porque eso es... Eso es un camino de no retorno. Eso es un camino sin salida. Tendríamos que haber ido ahí. Pero yo no sabía dónde llegaba esto. Vale, ahí está. Me lo llevo esto. Ah, y la treparroca de ahí atrás parece que también, ¿eh? Sí, sí. Parece que el camino es este de aquí delante. De la derecha. Así que... Esas treparrocas de ahí atrás... Voy a volver a coger lo que haya. Arriba. Pero un objeto. Ahí está. Vaya sí, pero no sé qué. Venga. Vamos a ir todo listo. Bajamos. Y... Bajamos por aquí. Para... Ir a por lo que hay aquí arriba. Sea un objeto o sea lo que sea. Hola. No es un objeto. ¿Vuelves a la zona a sobrevivir a una casa que está aquí alejada de la nada? ¿Qué es esto? ¿Quién vive ahí? ¿Te has molestado de venir hasta este lugar? Pues lo siento, pero aquí no hay nada. Es muy triste no poder compartir tu alegría. ¿Me estás vacilando? ¿Me estás vacilando? No puede ser. Esto es una broma. No, no. En serio. ¿A qué sabe esta? ¿No hay nada? Ah, que es un tutor de movimientos. Que incluyeron en Pokémon Platino. Este tío en Pokémon Perra y de la mente no hace nada. En Pokémon Platino es tutor de movimientos. Pues tócate los huevos. ¿Pero señoras de Game Freak? ¿Sois tontos? ¿Te ponen a este tío aquí que no vale para nada? ¿Pero después en Pokémon Platino sí vale? Es un tutor de movimientos. Me tocáis los huevos, ¿eh? Me tocáis los huevos, ¿eh? Pero no sabéis cuántos. ¿No sabéis cuántos? Por aquí anda. ¿Subes? Gracias. Vale, pues nada. Aquí hay combate doble. ¿Me lo puedo saltar? Eres una mierda, tío. Ornitólogo, eres una mierda, tío. Eres una mierda. Ornitóloga. ¿Por qué son todas las ornitólogas? No sé. El ornitóloga, eres una mierda. Eres una mierda. Quería hacer el combate doble. Pero estaba viendo a ver si me lo podía saltar. Que parecía que sí, que me lo podía saltar. Eres una mierda. ¿Por qué ahora no voy a hacer el combate doble y pierdo más tiempo? Si hubiésemos hecho combate doble, pues antes acabo con los dos. Y además el Golbat, con la tontería, me estoy viendo que voy a aguantar esto. Pero mal que no, ¿eh? Pero mal que no. Que por cierto, conseguí otros restos. Yo creo que solo voy a dar al Floatzel. Pero total, le puse el Cascabel Concha. Para que lleve el Cascabel Concha que lleve los restos. Que los restos recuperan en todos los turnos. Y no recuperan en función del daño que hace. Se recuperan siempre. Vale, voy a sacarme a Satu. Voy a ir con Luxray. Vale, mira la Ornitologa, la que me ha liado aquí por la cara. Ornitologa, está feísimo, ¿eh? Está feísimo lo que has hecho. Feísimo. Hola, Satu. ¿Qué tal? Buenas tardes. Nivel 57, el Satu. Vale, pues Chispa. Chispa y Satu al carrer. Vale, ok. Toma ya, sí, toma ya. Celebralo por todo el alto, claro que sí. Todos felices y contentos. Lo hace él, ¿no? Sube mis magios. Al 52. Vale, yo soy Ornitologa. Pues ya que estoy, me voy a enfrentar a tomar aún. Ya que estoy. Ya bajaré ahora. No sé a dónde llevan las dos bajadas. Supongo que la de la derecha es para continuar el camino. La de la izquierda. Bueno, no sé si la de la izquierda conectará abajo con la de la derecha. No lo sé. ¡Sidra! Agua... No, agua dragón iba a decir. No. Agua, agua. Agua puro. Agua puro el Sidra. No, no tengo... Es algo que tenía el Tiltural. No, lo que tengo es fuerza. Fuerza. Fuerza de equipo normal. ¿Más a la mitad de la vida? Sí, más a la mitad de la vida. Recuperamos vida nosotros. Y me hace... Agilidad. Sube la Velocity. ¿Suficiente para ser más rápido que yo? Quizá no. No, no es suficiente. Fuerza para ese Sidra. Y adiós. Vale. Golpe crítico. No hace falta crítico. No hace falta. Habéis visto que le he quitado más a la mitad antes. Vale. ¿Qué más me tienes preparado? Aparte de si era un Kindra, quizá. Pues Kindra sin todo X puede ser un problema. Falcel suba el 70. Y Arados. Qué pesaditos con el Yarrados, ¿no, tío? Cuántos entrenadores con Yarrados en el juego, ¿eh? Pudder. Que no me extraña, porque al final es muy fácil de conseguir. Al igual 20 tenéis ya un Yarrados. Y es un Pokémon que tiene la intimidación, que tiene un ataque físico, que es la hostia. Lo único bueno de Yarrados es que tiene la habilidad por 4 de eléctrico. Bueno, me intimidan Yarrados. Me da igual. Me da igual, porque va a caer de una chispa. Chispa. Por 4. Adiós. Vale. Adiós, Madragón. Adiós, Ornitóloga. Si lo hubiésemos hecho de esto en dobles, habría sido bastante más rápido. Pero bastante. Va a ser bastante más. Qué tonto he sido. Sí, muy listo no mereces. Muy listo no mereces. Frentarte a mí no es buena idea. Vale, bajamos. ¿Qué hay aquí? Pues parece que debe ser que la continuación es esta y no la otra. Y ahora hay que ir por el agua. No me jodas. A darse ahora el paseíto por el agua. Con nadadoras. ¿Se puede ir por ahí, tío? Eso que se ve ahí al fondo, tío. ¿Se puede ir por ahí o qué? No tengo ni idea. En el llevó la buena MT, aunque ahora mismo no tengo quien emprenda esto. Pero ahí se puede ir, tío. Da la sensación de que se puede ir. Supongo que ahora iré moviendo. Vale, esto es por aquí. ¿Por qué hay un trozo de tierra sin nada? Porque hay un objeto oculto, claro. Tiene sentido. No sé si ahora tengo que continuar por el agua o por tierra. De momento voy a coger el objeto de aquí. Y ya lo vemos. Está justo aquí delante. Pues mira, perla grande. Perla grande que vale entre poco y nada. Esto vale para venderla y ya está. Vale, está la chica esta aquí. Y aquí podemos hacer treparrocas. ¿Llevo treparrocas a dónde llego? ¿Hay nada aquí? Sí, sí que hay, sí que hay. Hay algo, pero ¿en qué punto? Cuando me marca esto así, no sé qué quiere decir. No, no sé qué quiere decir esto. ¿Veis que se queda así parpadeando? Pero no me marca ningún punto. No sé qué quiere decir esto. Chicos, no sé qué quiere decir esto. Mira, hijo, no sé qué quiere decir. No sé qué quiere decir. No sé qué quiere decir. No lo entiendo. No lo entiendo. No lo entiendo. Nunca lo he entendido. Hola, ¿qué tal? Buenas. Llevo a Flancel, creo. Podría haber puesto otro Pokémon. Que Flancel aquí, siendo tipo agua, poco va a hacer. Tiene tres, nadora Lidia. Vivarell. Vivarell parece que no, pero aguanta. Vivarell aguanta. No tengo nada para hacerle aquí súper potente. Vamos a hacerle fuerza. Si le quita más de la mente de la vida, me doy por satisfecho. Uf, me ha metido una buena hostia. No le he puesto los restos. Ya lo sé, se me ha olvidado. Ojo, Low Battery me dice aquí los auriculares. Pues Low Battery te vas a esperar al menos a que termine este episodio. Y ahí me dice Low Battery todo lo que tuvieras. Otra fuerza, vivarell. Vivarell al carnet. Uno menos. Y ahora, pues si no hay nada raro, va a salir Lux en el combate a terminar con los dos que quedan. A ver, que me tienes, que me tienes. Que me tienes preparado. Azumariel. Agua Hada. Vamos con Lux Ray. Vamos con Lux Ray. Facilito. Ya me he enterado que Low Battery. No hace falta que me lo repitas 20 veces. Espérate unos instantes. Se lo digo a mis auriculares, ¿vale? Que se están calentando un poco. Y no es plan, tío. Calientes. Azumariel. Vamos con Chispa. Chispa y ese Azumariel que se vaya al carrer. Ahí está. Chao. Chao, 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 chao. Vale, Azumariel, amigos, ha debilitado. Ahí está. Y queda un Pokémon. Sealeo. Uh, sealeo. Me mola, sealeo, eh. Me mola mucho Wall Rain, eh. Me mola mucho Wall Rain. De hecho, en la última serie que hice el Loki, el Pokémon Rojo Espectro, tuvo un Wall Rain. Estuvo un Wall Rain. Me mola mucho Wall Rain. Siempre me ha gustado, tío. Siempre me ha gustado Wall Rain. Vale, se ha leo debilitado. A ver, vamos a hacer una cosa con los auriculares. A ver si así se dejan de tonterías. Voy a poner a cargar uno. Voy a poner a cargar uno. Vamos a poner a cargar uno. Y mientras, a ver si el otro va aguantando un poquito y los voy así alternando. Tío, por lo menos que me dejen acabar este episodio, ¿sabes? Hay una casa por aquí abandonada. Se puede seguir a la derecha, se puede seguir hacia arriba. Esto tiene muchos caminos, no sé por dónde es. Ni sé quién hay aquí. Ey, Konnichiwa. Guten Tag. Encantado de conocerte. Deja de cambiármelo de ese idioma, tío. Soy el Meister. En este noble idioma se me llamaría Artesano. Algo así en ese pub. Capito. No sé ni si ni. Olo algo. El inconfundible aroma de alguien que ama los Pokémon tanto como yo, sin duda. Es Wunderbar. Vamos a hacer una cosa. Voy a mejorar tu Pokédex para que puedas ver las descripciones de los Pokémon en otros idiomas. Aunque no funciona con todos los Pokémon. Solo para los de países que yo he visitado. ¿Puedo ver tu Pokédex? Vamos a cambiar esto por aquí, esto por allá. Anda, pero si este Pokédex ya venía con esa función preinstalada. Sin duda es un dispositivo de tecnología punta. Clase. Bien, pues espero que aproveches para leer las entradas de los Pokémon favoritos del Meister en otros idiomas. Vale, este es el que te ha actualizado a la Pokédex para verlas en otros idiomas. Pero claro, eso es algo que ya está actualizado a día de hoy. De hecho, pasó lo mismo con el padre de Maya, ¿no? Que vino a actualizar y dijo, no, vas a poder ver la diferencia entre macho y hembra. Y eso ya estaba integrado. Vale, aquí solo hay un huequecito aquí para ver... Para ver nada. ¿Hay un objeto aquí? Es que no entiendo esto, no entiendo qué quiere decir esto. ¿Qué quiere decir esto? ¿Esto que se queda así parpadeando, qué quiere decir? ¿Que hay un objeto súper oculto o qué? Es que no lo entiendo, no lo entiendo. Paso. ¿Por dónde vamos? ¿O a dónde vamos? ¿Por qué río? Espérate, ¿por qué río se puede ir a algún sitio? Entiendo que hay un objeto oculto. Sí. Vale, un botón de más PP. Vale. Volvemos. Volvemos por aquí. Bájate. Y ahora vamos por aquí a la derecha, porque por abajo, por abajo, por abajo. Pues espérate que por abajo también parece que hay cosas... Hay un nadador ahí. Vamos a enfrentarnos al nadador. No sé si... Sí, a ver, eso va a ser un combate. Eso va a ser un combate y ya está. No, no, no. No es misterio, ¿no? Eso es un combate. Yo te venzo. Y... Y te callas y ya está, ¿no? Tres Pokémon, tío. Qué pesado, ¿no? Nadador, darero. Saca Carbaña. Uh, un Carbaña. El Pokémon portugués, ¿eh? El Pokémon portugués, Carbaña. Vale, pues... No tengo nada, creo, ¿no? Tío, no. No tengo nada para hacerles. Agua siniestra. Vamos con fuerza. Vale, me lo cargo con golpe, porque es un Carbaña. Y el Tosca. Uy. Lo va a hacer un poquito de daño. Todavía no le he puesto los restos al Splat Cell, tío. A ver si me acuerdo ahora. A ver si me acuerdo ahora de ponerle los restos, tío. Eh, aunque lo mismo está un poco roto, llevar restos en dos Pokémon diferentes, ¿no? Igual está un poquito roto. Igual. Eh, tengo mis Mag... No, no, no. Es que es tipo... Es tipo siniestro. ¿Qué podría hacerle? Bueno, tenemos a Drapión. Vamos a ir con Drapión. Y cambiamos un poquito. Drapión, le hacemos tijera X... Y fuera. Nivel 67 el Drapión. Pokémon que me mola Drapión, ¿eh? Me mola. A ver, me habría gustado tener otro Pokémon en el equipo, ¿no? Espíritu. Pero una vez tuve que quedarme con Drapión, dije... Eh, me mola Drapión. Me mola Drapión. Y además tiene unos ataques muy top, ¿eh? Tijera X, el Tejombrío... El Veneno X... Tiene la habilidad esta de Francotirador, que potencia los golpes críticos. Le metimos además la garra afilada, creo que es, ¿no? Para tener más probabilidad de crítico. La verdad es que es la hostia. Y le queda un Sarpido. ¿Piel Tosca también me tiene el Sarpido? Pues sí, claro, por supuesto. Pero igualmente vamos a atacar. ¿Es más rápido? No, hace Coyet. Tiene prioridad. Vamos con tijera X. Lo vamos a matar probablemente con un golpe. Y me voy a llevar el Recoil de la Piel Tosca. Ahí está. Buen pepinazo, ¿eh? Se ha llevado Drapión, ¿eh? Se va Drapión a mitad de vida por la Piel Tosca, básicamente. Vale, mi mágico que sube de nivel. Y listo, ¿no? Listo. Venga, hasta luego. Al final habría que enfrentarse a este tío si queríamos tener visto a Carbaña y a Sarpido. Y ahora estoy pensando, por aquí abajo hay algún camino, alguna historia, ¿no? Pues da toda la sensación de poder irse por ahí, ¿eh? Se puede ir por ahí, pero no. No hay ninguna apertura. No hay ninguna apertura. Quizás se accede desde otro lado. Vale, por aquí un cartel de ruta 226. Y por aquí entramos a la ruta 227. Uy, ¿eso qué es? Ceniza, ¿no? Parece que sí, que es ceniza. Quítame esto, quítame. Quítame esto y saca el mapa. ¿Esto dónde va? Ah, vale. Esto va a la ruta 228. Vale. Mira. Una tormenta aérea impulsada por los fuertes vientos marinos va a resimpiar este peligroso camino. Mira, sí, aquí habla de la ceniza volcánica. Vale. Bueno, chicos, vamos para arriba. Vamos para arriba. Un área de descanso por aquí, un sitio aquí para curar, no estaría mal. Repelente. A ver, entramos en ruta 227. No sé si hay Pokémon... No sé si hay Pokémon diferentes. ¿Ruta 227? Sí, sí que hay cositas, ¿eh? Sí que hay cositas. Vale. Pues quítame repelente. Quítame repelente. Tenemos aquí primer Pokémon de ruta. Ruta 227. Firo, en serio, tío. A ver, tiene Firo un 20% de aparición. Pero ahí hay otros Pokémon que tienen su porcentaje de aparición, por favor. Y no le gustaría que aparecese Firo. 100.000 veces. Porque ya hemos visto muchos Firos, ¿eh? A ver si es posible que el juego no saque otra cosa. A ver si es posible. Oh, hay que usar la bici aquí. Vale. Ya empezamos con los bugs estos de los resaltos. Está bubeadísimo. Ya empezamos con los bugs estos de los resaltos. Vale. Vamos a hacer las cosas bien. Voy a enfrentarme a este tío. Y voy a intentar coger la bici y no pasarme al resalto. Porque el salto del resalto es que lo hace solo. Lo hace solo sin sentido. Porque se entiende que eso está un píxel debajo. Un bloque debajo, digamos. Pero bueno. Tauros. Tauros. Con intimidación. Qué pereza, ¿no? Uf, qué pereza, chaval. Qué pereza. ¿Me lo cargo de dos golpes? Vamos a pensar que sí. A ver si con la pesca lo amedrento. Ah, me lo cargo de una. Ah, 15 para recibir mis elogios. Vale. Ahí ya entiendo. Sí. Claro. Vale. Eso ya es otra cosa. Eso ya es otra cosa. No le he puesto los restos. Mira, da igual. No le voy a poner los restos. No le voy a poner los restos, tío. No le voy a poner los restos. Y no hay más debate. Vale. Y ahora el debate es... Vale, vale, vale. Lo hemos hecho bien. Lo hemos hecho bien. Mira, ¿qué tal el bici? Vamos a enfrentarnos a la chica esta. ¡Anda! ¿Quién está ahí? ¡Eh! ¡Eh! ¡Quiero hablar con ellos! ¡Bananti! ¡Israel! ¡Hostias! No me los esperaba aquí. Un Ranger Alegría. ¡Alegría! ¡Alegría de vivir! ¡Liquidum! Sácame a otro que no haya visto, tío. Sácame, yo que sé. Sácame a un Shansi. Bueno, Shansi probablemente sí lo haya visto. Yo que sé. Sácame a otra historia, tío. El Liquidum ya lo tengo visto. Cascada. Estoy pensando que me podría haber sacado. Un Kangaskhan, por ejemplo. Me podría haber sacado. Liquidum que encima va a ponerse pesado y va a aguantarme la cascada. Encima. Ah, y no se amedrenta y me hace pisotón. Venga, vale, vale. Está perfecto esto. Cascada. De nuevo. Y adiós, Liquidum. Venga ya. Hasta luego. Chao, 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 chao. ¿Qué más tiene esta chica? Esta Pokémon Ranger. Alegría, la alegría de vivir. ¿Qué pasa? ¿Qué me tienes? ¿Qué me tienes preparado ahí? Vigoroth. Uh. Vigoroth cositas, eh. Vigoroth cositas. Vigoroth se va a comer una bocajarro. Así, de gratis. Así de gratis. Porque el puño incremento... Puede ser que el puño incremento lo mate, pero mira. Paso de arriesgar a que sean dos turnos. Vigoroth al 57. A bocajarro. Tengo pps además de sobra. Adiós. Uno menos. Estaría bien que me currasen en algún punto de esta rura. Quiero pensar que sí, ¿no? Porque... Son bastantes combates los que hemos tenido del por medio. Yo creo que en algún punto tienen que curar a alguien. Alguna casa de esas de descanso. Ahí hay una casa, preciosamente. Podría ser perfectamente la casa que buscamos. Vale. Vamos. ¿Puedo pasarte ellos? No, no puedo pasarte ellos. Oh, pero si es José Ángel, ha pasado bastante tiempo. Te asento tan fuerte que ahora entrenas aquí. Todos se hacen más y más fuertes y al mismo tiempo los lazos que los unen a sus Pokémon se van afianzando cada vez más. Para haber nacido en el extranjero, este señor no tiene ningún tipo de acento. ¿Cómo en el extranjero? ¿No entiendes? ¿Dónde es? No sé dónde es. José Ángel, un poco más adelante hay un volcán que recibe el nombre de Montaña Dura. Ese engreído de Bulgur también va hacia allí. Encontraré el tesoro del volcán antes que él, así poder conseguir 21 victorias seguidas en la torre de batalla. ¿Por qué 21? Porque será cuando encuentras padre, ¿no? Probablemente. Gaspen, ¿en serio vas a ir a la Montaña Dura? Incluso los pocos aves que hay allí son muy muy fuertes. Si tampoco no están bien entrenados, van a pasarlo fatal. Lo cierto es que aunque un desafío así pueda resultar muy estimulante, lo mejor será que te prepares todo lo que puedas. Yo tengo que concentrarme en mi próximo torneo. Hasta pronto. ¿Qué próximo torneo? ¿Por qué me ha atravesado? No sé de qué torneo habla, no sé por qué me ha atravesado. No entiendo nada. Pero quiero saber una cosa. Señora, usted me cura. ¡Oh, chicos! Me cura, chicos. Me cura la señora, chicos. Me cura. Venga, gracias. Sí, sí. No, no, no. No hay que dejarse. No, no, no. Ya están. Señora, tampoco hace falta que esté aquí molestando. Que ya se han curado, tío. Tampoco aguantes aquí ahora en tu vida. Vamos a probar el rapión de primeras. Y casi, casi que lo vamos a dejar aquí, ¿no? Ahí voy a avanzar un poquito a ver qué hay. Nada, hay más entrenadores. Nada, nada. Hay más entrenadores. Más historias. Más. Más de todo. Bueno, chicos. Dejadmos el episodio por aquí. Espero que os haya gustado. Y eso es así. Podéis dejar un like. Y nos vemos próximamente con más Pokémon Perla Eluciente. Chao. Chau. 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 Chau.